Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseño Si es por esos libros nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado A poder dormir cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui un poco granuja Todo enloquecé me lo enseñó una bruja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!